Este sábado en El Turista. Nos internamos en otro pueblo con ADN Garífuna. Alista papel y lápiz porque te daremos todos los secretos de la deliciosa gastronomía local. Descubre todo el potencial económico de este lejano municipio y admira a sus laboriosos habitantes que hacen producir la tierra. Pero esta es tierra de artesanos. Todo esto al ritmo del agitado mar caribe. El Turista te presenta todo el sabor y encanto del municipio de Limón en el departamento de Colón. Sábados a las 7 de la noche y el domingo a la 1 de la tarde. El Turista. Honduras en la mochila.